Chicos, estamos trabajando en una pizzería. Y miren, chicos, acabo de entrar a trabajar y ya me hicieron empleado del mes. Qué buen trabajo, ¿no? La verdad, no sé, solo le estoy apretando aquí. Oh, oh, ¿qué le gustaría ordenar, señor? Hola, ¿cómo está? Oh, ok, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué es lo que quiere ordenar ese señor. Oh, quiero una pizza de pepperoni, ok, ok, perfecto, ya tenemos una orden de pizza de pepperoni. Adiós, adiós, ok, a ver, ¿y usted qué quisiera comer, señorita, eh? Ok, lo está pensando, su cara de pensante. Tiene que pensar. Oh, una de puro queso, perfecto, ok, miren, ahí se va, ahí se va yendo hacia la cocina diciendo que queremos una de queso. Eh, usted, señorita, ¿qué quiere? ¿Qué quiere comer? Ok, a ver, ¿qué nos dice? ¿Sí? Ok, sí. ¡Otra de queso, ok! ¡Otra pizza de queso para llevar, por favor! A ver, usted, señor, ¿qué se le ofrece de comer el día de hoy? A ver, ¿qué se le ofrece? Eh, ¿qué quiere comer? ¿Qué quiere comer? Tenemos de todo, eh, la verdad. Oh, una pizza de carnes frías. Ok, está bien. ¡Una pizza, por favor! ¡Perfecto! Miren, oigan, pero es que tenemos... ¡Ah! Me está esperando el de aquí, el del drive-thru. A ver, ah, hola. Buenas, buenas tardes. ¿Qué quiere comer el día de hoy? ¿Qué le puedo ofrecer? A ver, está pensando. ¡Una de carnes! Ok. Ok. ¡Otra de carnes, por favor! A ver, yo, ¿saben qué? Como que me estoy aburriendo de la... de ser una cajera. No quiero pedir órdenes. Ah, nada más quieres un refresquito. Ok. Un refresquito sí estaría bien. De hecho, ya me dio sed. De ver, ¿un refresquito? Ya me dio... ya me dio sed, chicos. A ver. Oh, ok. ¿Pizza? Ok. ¿Qué? A ver, ¿qué quiere este señor? Vamos a ver qué quiere. Quiere una pizza de carnes igual. A ver, vamos a tener este último de la... de la... del... que viene en el cochecito. Ah, ok. Buenas tardes. ¿Qué le gustaría comer el día de hoy? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué quiere? Sí. Ok, a ver. Oh, otra de carnes, ok. Creo que la pizza de carnes es la que les gusta más, chicos. Pero ya no quiero ser cajera. Ya me aburrí. Ahora quiero... Quiero hacer pizza. Quiero hacer... hola. ¿Puedo... puedo cambiar contigo, por favor? Sí, ya me convertí en... 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 en cocinera, chicos. A ver, una de pizza. A ver, agarramos una masa y la ponemos aquí. Ahora le ponemos salsa. Eh... le ponemos queso y le ponemos carne. Ahora tenemos que sacar... Ok, esta creo que ya estaba lista. Tenemos que meterla al horno. Y la metemos al horno y cerramos aquí. Y ahora tenemos que esperar. Oh, un refresco también. Ok, un refresco para llevar. Ahí está, miren cómo se va. Ok, ya se va. Ok, vamos a ver que no se nos... que no se nos queme la pizza, chicos. Y la sacamos. Y... para allá. Perfecto. A ver. Y miren, el otro ya se fue a... a las órdenes. Ay, otra. Una de pepperoni ahora. Ok. Vamos a agarrar la masa. Después, ¿qué va, chicos? Va la... la... la salsa, ¿no? La salsa. Ok. Piden un refresco. Vamos a dejarlo por aquí. Ok. De ahí viene el queso y de ahí el pepperoni. Ahora tenemos que meterla al horno. Vamos a meterla al horno. Y cerramos aquí. Ok, chicos. Perfecto. Y, chicos, antes que se me olvide, le mando un saludo gigante a... Guadalupe Araceli, Larisa, Naomi, Valentina y Agustín, Jocelyn, Víctor y Maribel. Muchísimas gracias, chicos, por ver mis videos. Y, chicos, también saben que puede darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un video. Y si haces eso, me pones muy feliz. ¿Verdad que sí, Andy? Sí. Pero, a ver, tenemos que correr porque ya tenemos muchas órdenes de pizza. Y todavía no las hemos hecho. A ver. Eh... ¿Queso? ¿Qué? ¡Se me está quemando la pizza! ¡Se me está quemando! ¡No, chicos! ¡Se me quemó la pizza! Perdón. No, ahí viene el gerente. Ahí viene el gerente. No, a ver, a ver. Pero, ¿cómo la meto a la basura? Ok. ¿De pepperoni? ¿De pepperoni? Ok. Ya escuché. Ya escuché que se quemó. Perdón. Oh, my God, chicos. Ok. Cierra. La meto aquí. Ok. Agarro un refresquito. Perdón. Ya sé. Ah, es que tengo que usar... Sí, es cierto. Men. Oh, es que se estaba quemando, chicos. Perdón, perdón. Perdón, jefe. Perdón, eh. Perdón, la verdad. Perdón. ¿Y cómo me quito esto? Ahí está. Ahí está, ahí está. A ver. Ah, falta... Hace falta más pizza. Ok. Hace falta más pizza. Vamos a crear la de... Una de pepperoni. Ok. Carne. Digo, salsa, queso y pepperoni. Y la metemos al horno. Cerramos estos. Vamos a abrir este. Esta amiga... Ok. Ella está haciendo una de puro queso. Ok. Son dos. Dos de queso. Dos de queso. Necesitamos otra de queso. Oh, no. Salsa primero. Salsa y queso. Oh, my God. Ya hicimos una de pepperoni. A ver. Ok. Siguiente. Siguiente. Claro que sí. Claro que sí. A ver. Pero baja. Ok. Ok. A ver. Ok. Tenemos una de pepperoni y la ponemos aquí. Perfecto. Cierra. Cierra, cierra. Ok. Vamos a crear la de carnes, chicos. Y salsa, queso y carne. Y la ponemos en el horno. Ok. Falta otra. Otra de puro queso. Salsa. No. Deja ahí. Salsa, queso y horno. Ok. Y esta se nos va a quemar. Así que rápido hay que ponerla hacia allá. Ok. Ya ven. Somos muy rápidos para este trabajo, chicos. Y ese es el manager. ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Ajá. No, sino el gerente. Ese es el gerente. Ok. Ok. Adiós. Adiós. Todo está en orden. Perdón por quemar la pizza de hace rato, la verdad. No fue mi intención. Fue sin querer. Fue sin querer. Ok. Esa ya está lista. Perfecto. Ahora sí. ¿Alguien más? Señor, pero tome las órdenes. Tiene que tomar las órdenes porque si no, pues... Ah. Otra de queso. Ok. Vamos a crear la otra de queso. ¿Qué va primero? La salsa. Luego el queso. Así que vamos a abrir el horno. Agarramos la pizza. A ver, Pola. Pero abre la pizza. Y la cerramos. Ahora esperamos. Uh. Se ve rica, eh. La verdad es que se ve rica. Ah. Un refresquito. Ok. Un refresquito. Listo. Ahí se va el refresquito. Uh. Sí se ve rica, chicos. Ah. De hecho, les tengo que decir. Yo hoy comí pizza. Pizza de pepperoni. Pola vela. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me la rechazaste? Se ve. Parece que está como cruda la masa. No sé. Creo que ya. A ver. Ah. Ok. Vamos a poner una. Es una de pepperoni, chicos. Queso. Ah. Queso. Pepperoni. Y la ponemos aquí adentro. Ok. Creo que esta ya está lista. Ahora sí. Ahora sí, chicos. Falta dos más de pepperoni. Dos más de pepperoni. Salsa. Salsa. Queso. Queso. Pepperoni. Pepperoni. Ok. Esta ya está lista. La sacamos. Para allá. No, hombre, chicos. ¿Eh? Somos muy rápidos en este trabajo. Ok. Dos de pepperoni. Falta una de carnes. Eh. Salsa. Queso. Y carne. No, hombre, chicos. ¿Eh? En verdad me sorprende que seamos muy rápidos para este trabajo. A ver. Ahorita me voy a pasar. Este, la verdad. Ya me cansé. Ah. Ya me cansé de andar, este, preparando pizza. Mis manitas me duelen un poco. Me voy a pasar otra vez a tomar órdenes. Eh. Y la verdad es que regresé. Este, que se lo ofrece el día de hoy. Señorita. Uh. Ya me pagaron. 62 monedas. ¿Nada más? No, hombre. ¿Qué les pasa? ¿Por qué? ¿Por qué nada más 62 monedas se pasan? Deberían darme muchas. Ay. Ya no vi qué quiso de comer. Perdón. Eh. Perdón. Es que no me di cuenta. Me estaba. Estaba viendo que me dieron un poquito de dinero. ¿Qué quisiera ordenar el día de hoy, señorita? Eh. De carnes. Ok. Perfecto. De carnes. Y usted, señorita, ¿qué quisiera ordenar el día de hoy? Eh. Dígame. Dígame. Ok. ¿Qué quisiera ordenar? Eh. Eh. Buenas tardes. Tenemos refresco. No. No. No tenemos macarrones con queso. Discúlpeme. Eso es la siguiente semana. Una de queso. Ok. Perfecto. Y ahí va. Creo que él las está preparando. Oh. Miren. Le están llamando por teléfono. Vamos a espiarlo. A ver. ¿Qué? Ok. Ya colgó. Jejeje. Ok. Sí. Buenas tardes. Este es nuestro servicio de coche. ¿Qué le desea? ¿Qué le desea ordenar? Una de peperoni. Perfecto. Claro que sí. Enseguida. ¿Y usted, señorita? Señorita. 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 ¿Qué desea ordenar, eh? ¿Qué desea ordenar? Tenemos. No. Solo tenemos refresco de limón. No tenemos otro. No, no. No tenemos otro. Vaya a la tienda a comprarlo. Nada más ese refresco de limón. Ok. Perfecto. Ok. Hola. Ya regresé. Este. La verdad es que voy a regresar a su cocinero. Solo voy a crear esta pizza. Porque. Porque la verdad. ¡Eh! Bueno. Ya la hizo él. Ok. Me voy. Me voy. ¿Saben qué? También puedo. Voy a empacarlas ahora. Pero. Pero. Voy a empacarlas ahora. A ver. Hola. Tenemos una amiga que creo que también está empacando. Hola. Pero yo soy el empleado del mes. Así que. Este. Yo necesito. ¡No! ¡Espérese! Yo las quiero hacer. Yo las quiero. Ah. Es esta. Es esta. Ok. Y la ponemos para allá. ¡Ah! Perfecto. Ok. 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 Pero esta. Esta no se puede, ¿no? ¿Por qué no puedo agarrar esa? ¿Qué es esto? ¡Oh! No sé qué es eso. No sé qué acabo de comprar. La verdad. Pero algo. ¿What? ¿Qué compré? ¿Pero qué es eso? No entiendo. ¿Qué es eso? No sé. ¡Ah! ¡Es mi casa! Es mi casa. ¿Pero por qué es mi casa? No entiendo. ¿Pero por qué tengo una casa aquí? ¿Puedo irme? A ver. A ver. Creo que ya se hizo de noche. Voy a irme a mi casa. ¿Pero por qué? ¿Por qué puedo ir a mi casa? A ver. ¿Será que podemos ir a mi casa? A ver qué tal, ¿no? A ver. ¿Puedo manejar? ¿No puedo manejar? Creo que si agarro el servicio para dejarlo, creo que sí. A ver. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, no. No puedo. Mira, tenemos una sombrilla o un paraguas. Tenemos una sombrilla o un paraguas por si llueve. Ok. Veo mi casa desde aquí. Pero la verdad no sé por qué. ¿Será que puedo agarrar uno de estos coches del trabajo? A ver. Vamos a ver si puedo. ¡Ay, sí puedo, chicos! ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca! ¡Adiós! Yo me voy. Yo me voy. ¡Ah! Aquí está mi casa. A ver, me voy a estacionar. Me voy. ¡Ah! Me voy a estacionar. ¡Ay! Ya choqué el árbol, chicos. Ya choqué el árbol. A ver. ¿Puedo entrar? ¡Ah! ¡Qué fea casa! Ok. Estamos en mi descanso. Estoy en mi descanso, chicos. Pero ¿y ahora por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? No te... O sea, mi casa no es nada. ¿Puedo comprar como que algo? Ya no tengo... Ya no tengo más monedas. Mira. Necesito conseguir 1.200 monedas para poder hacerla más grande. Pero es que no tengo... ¡Ay! Chicos, aquí está. ¡Miren! A ver. ¿Puedo comprar una camita? Una camita por 200, 300. Vamos a comprar esta, ¿no? A ver. Comprar. ¡Ah! Ya lo compré, chicos. ¿Y ahora cómo la pongo? Aquí, ¿no? Aquí. A ver. A ver. ¿Dónde está mi camita? La acabo de... Aquí está. Aquí está. No, 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 no. Mi camita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a poner mi camita. Ok. Y vamos a ponerla aquí. Tengo una camita, pero... Estoy roncando. Escuchen. Estoy roncando. Vamos a descansar mientras... Mientras tengo mi descanso. Ok. A ver. Ahí estamos. Y vea. Pero esta cama se ve muy extraña. Parece como si fuera de cristal. ¿Cómo puedes descansar ahí, Andy? La verdad, no sé. Ok. Es tiempo de regresar al trabajo. Solo me dan un poquito de descanso, la verdad. Y me pagan muy poco. No se vale. No se vale. Pero, a ver. Vamos. Esta vez quiero ser nada más el que empaca. Quiero ser nada más el que empaca las cosas. A ver. Hola. Ay, miren. También tenemos una moto. Pero no. No me gustan las motos. Son peligrosas. No sé si huban una moto. A ver. Uh. Eso está interesante. A ver. Ok. Estoy lista para empacar. Una de pepperoni. Sí, claro. Ahí. A la orden. Ahí va. Sí. Ya se va. Una de pepperoni. A ver. No hay nadie más por acá. Oigan. Pero es esta. Oh. No sé si esa está lista. A ver. Vamos a poner la cajita aquí. No. Cajita. Ponte ahí. A ver. Y ponemos esa. La cerramos. Hasta se ve calientita, eh. Vean. Ese es el humo que se ve que está calientita la pizza. Y. Ok. Ya se va. ¿Alguien más? No. No hay nada más. ¿Alguien más? Este. ¿Alguna otra pizza? No hay ninguna otra pizza. Ya nadie. Nadie está ordenando. Miren. Pero sí. Sí todavía tenemos órdenes aquí. A ver. Este. Eh. Salsa. Queso. Y pepperoni. Ok. Y la vamos a poner justo aquí. A ver. Vamos a esperar. Y un refresquito. Ahí está. Un refresquito. Ok. Ok. Mira. Pero sí seguimos teniendo clientes. Soy la única en el restaurante, chicos. Eso es imposible. No se. No se puede. No se puede. Eso es imposible. Ok. A ver. Chicos. ¿Puedo ser el gerente? ¿Puedo ser el gerente? ¿Cómo entro hacia allá? ¿Cómo entro a la...? A ver. Vamos a ver cómo entro. Ah. Está aquí. Aquí. A ver. Si me dice. Dice. Siéntate aquí para ser el gerente. O sea. Nada más sentándome. A ver. Ay. Chicos. Soy la gerente ahora. Soy la gerente. Este es mi lugar de comida. Eh. Por favor. Este es mi lugar de comida. Pero aún así. Pero aún así. Tengo. Puedo trabajar. Aún así. Tengo que trabajar. Porque se pasa, ¿no? Mis empleados se pasan, la verdad. No quieren trabajar y se van a sus casas a dormir. Ok. Pero, a ver. Ya que no tenemos ningún otro pedido. ¿Puedo? ¿Puedo ir a entregar las pizzas a las casas de las personas? ¿Puedo estar en...? Ay, no. Ok. No, no. Vamos en coche. Tenemos que ir en coche, chicos. Vamos. Vamos a entregarle esta pizza. A ver. Ay. Ya choqué. Ya choqué. Vamos. Sí. Buenas tardes. Este. Pizza. Pizza, pizza. ¿Esa soy yo? Oigan. ¿Esa era yo? Pero rara. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Esa era mi muñequita. Pero muy, muy rara. Muy extraña. No puede ser. A ver. Ok. Siguiente. Siguiente delivery. Vamos. Vamos. Ok. Ok. Vamos a dejar una pizza especial. Una pizza especial para el señor Don Cangrejo. A ver. Vamos. Vámonos. Vámonos. Ok. Ya. Esta es otra casa. A ver. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo se llama la pizzería? Builder Brothers. Los hermanos constructores. Ok. Hermanos constructores. Pizza. Hola. Aquí está. Muchas gracias. Ay. Sí me dijo gracias. De nada. Disfrute su pizza. Ok. A ver. Vamos a regresar. Vamos. Vámonos. ¿Dónde está mi trabajo? ¿Dónde está mi trabajo? Es para allá, ¿verdad? Yo no me acuerdo. Sí. Creo que es para allá. Vámonos. Ay. Perdón. Acabo de destruir su buzón. Ah. Su buzón para el correo. Discúlpeme. Discúlpeme. La verdad. Ok. Vamos. 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 Ok. Falta nada más. Creo que uno o dos. Este. Para poder entregarlos. Ok. Ojalá pudiera. Agarré los dos. Ay. Sí. Qué fácil, ¿no? Agarrar todos. Y yo voy poniendo uno por uno. No se vale. Ok. Vamos para allá. What? Ok. Sí. Vamos. Vamos. Hermanos constructores. Ahí va. Aquí viene. Buenas tardes, hermanos constructores. Pizza. Aquí tenemos su pizza calientita. Uy. Es un furro. Miren. Es un foxy. Un foxy. Ok. ¿Ya? B2. Ah, no. Falta otra. Falta otra. Falta otra pizza para entregar. Y acaba mi turno. Puedo dormir. Al fin puedo ir a dormir. ¿Otra vez mi casa? ¿Pero por qué me voy a entregar pizza a mí misma? No se puede. Eso no se puede. Ok. Eso está muy extraño. Hermanos constructores. Pizza. Buenas tardes. Y yo abrí la puerta. Y vean. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Pero qué cosa más rara. No entiendo por qué. ¿Saben qué? No. Yo quiero. Quiero, quiero, quiero renunciar. La verdad que eso está muy extraño. Me pagan muy poquito y no duermo casi nada. Vean. Ya está amaneciendo. Y no dormí más que 20 minutos. Y chicos. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.